Juan, el idealista de la violencia. Él creía que solamente con la violencia se podía terminar con la ignominia y la miseria de los pobres. Por eso, todos sus asaltos fueron espectaculares. Quería hacer teatro también al mismo tiempo. Conquistar dinero para ayudar a los pobres, pero siempre con gran espectáculo. Tiroteo, barazos, llegamos a último momento. Automóviles robados, asaltos. Asaltos, para hacer periódicos, para hacer libros. Vivir humildemente, pero tener dinero para enfrentar al egoísmo de los poderosos. Y a los uniformes, siempre al servicio de los egoístas. Y se enamoró de una niña de diecisiete años. América Carfó. Y les escribió las cartas más bellas de amor que le dió en mi vida. Domingo, 19 de agosto de 1928 Amiga mía, mi querida América Tengo fiebre en todo mi cuerpo Tu contacto me ha testado de todas las dulzuras Jamás, como en estos larguísimos días He ido bebiendo a solos los elixires de la vida Antes, vividas horas en tranquilas de tántalo Era hoy, el hoy eterno que nos ha unido Vivo, sin saciarme Todos los sentidos armoniosos del amor tan caro A un Shelley y a una Jorge Sanz Te dije en aquel abrazo expansivo con el cuento te amaba Y ahora quiero decirte cuánto te amaré Porque el pan de la mente que sabe materializar Todas las idealidades elegidas de la existencia humana Será a nosotros la guía más experta Al resolver nuestros problemas Y debo decirte con toda la sinceridad De un amigo, de un amante y de un compañero Que nuestra unión será bella y prolongada Gozosa y plena de todos los sentimientos Grande e infinitamente eterna Y cuando te hablo de eternidad Todo aquello que el corazón ha querido, gozado y amado Es eterno Quiero erudir a la eternidad del amor El amor jamás muere El amor que ha germinado lejos del vicio Del prejuicio oscuro En su pureza No se puede contaminar Y lo incontaminado Proteneye a la eternidad El niño será fusilado Con la dictadura del mundo Que ver una muerte valiente como pocos Después le dimos Lo que escribió Su amada América Escarfó A los 17 años Cuando no solamente Usirán a su gran amado Febrino Giovanni Sino a Fermán También Al día siguiente En la penitencia de la Nación Y Severino Exhibirá esa poesía Eterna Llamada Caras mía Caras mía Subtitulado por Jalzo Cara mía, fila mía Tengo fiebre por tu amor Tiembla todo mi cuerpo Él me escribió Él nacido en el amor Te amo al nombre seguidor Si te amo a ti es de venido Te acordamos Él no es aquel que fue la mía Así empezó nuestro querido Entre el camino grande y el ritmo Nacimos de que nació Nació este amor Que nunca se terminó Cuando tú decís De que no siempre estás en mí Descalzo vas hacia el final Desafiándole a muerte Caminas a la vida De que no siempre estás en mí No es aquel que fue la mía No es aquel que fue la mía Así empezó nuestro querido Entre tu libro grande y el sueño de liberación Nació este amor Que nunca se terminó que no te hiciste, eterno siempre estás en mí. Te acordás del beso que alguien puede ver, haciendo su nuestro querer, que no me hace que te dame, que no te hiciste, eterno siempre estás en mí. ¡Cara mía!